Televisión en movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y ponemos a su disposición los teléfonos de estudio 20 56 300. Por internet nos puede estar siguiendo en el Facebook MBM Televisión en mbmtelevisión.com y el teléfono 951 56 95 540 para toda su consulta a través de mensajes. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucho interés para toda la población, ya que hablaremos de algo que es el pan nuestro de cada día, tanto para los pacientes como para los médicos, que es la diabetes. Y vamos a pasar a la consulta del día de hoy. Bueno, y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Patricia Zárate Pérez. Ella es médico internista, una gran internista y también una gran amiga. Doctora Patti, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el estudio. Y queríamos empezar, doctora Pati, para que nos haga usted una, como un panorama. ¿Cómo está la diabetes en Oaxaca? Tenemos mucho, tenemos poco. ¿A quién afecta? ¿Usted cómo está, cómo sabe de esto? A ver, cuénteme. Ok, bueno, para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar de qué es la diabetes. Claro. Y la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque el cuerpo no utiliza de manera eficiente esa insulina que produce o bien porque no produce la insulina, ¿no? Son dos condiciones que pueden ocurrir. Entonces, por dos cosas da la diabetes, porque se produce poco. Exacto. O no se produce. Así es. Y esto tiene que ver con alguna cosa en especial. Sí, de ahí que se clasifica en dos tipos principalmente. Ah, eso es. La diabetes tipo 1, que es en la que podríamos decir que no hay producción de la insulina. Y la diabetes tipo 2, en la cual no se utiliza de manera eficaz la insulina que produce nuestro organismo. Y esta es la más frecuente en los adultos, que es la que de hoy vamos a platicar. Eso es. Y esa es una diabetes que es propia del adulto. Y su manera de presentación es alrededor de los 40, 59 años de edad, en una edad francamente productiva. Sí. Oaxaca está ocupando un 7% de prevalencia a nivel nacional. Sin embargo, en Oaxaca es la segunda causa de muerte, la diabetes como sus complicaciones. Y la primera causa de amputaciones que no son por traumatismo, ¿no? Los lugares más afectados es el Istmo de Tehuantepec y en segundo lugar es los valles centrales. Ah, no, pues aquí hay varios datos que podemos platicar y no hacer con el auditorio, porque acaba de mencionar que da en una edad adulta. ¿Ese es lo que le llaman diabetes tipo 2, doctora? Así es. Eso es. Realmente, antes se consideraba como diabetes juvenil a la tipo 1, que de hoy no vamos a hablar de ella. Sí, claro. Y la diabetes tipo 2 o del adulto. Sin embargo, ahorita, dada la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad, estamos viendo ese tipo de diabetes en niños a partir de 5 años, que antes eso no existía, ¿no? Ah, o sea que también es una enfermedad de actualidad por la cuestión de los hábitos, ¿verdad? Ahora, mencionaste algo muy importante, algo de que algunas zonas geográficas en el Estado son más afectadas que otras. Mencionaste el Istmo de Tehuantepec como una zona donde hay mayor prevalencia. Así es. ¿Y tiene alguna cuestión en especial el Istmo de Tehuantepec en relación a otras para tener más diabetes? Lo que sucede es que los factores de riesgo para la diabetes se consideran los hereditarios, el origen étnico, los hábitos de alimentación, productos macrosómicos, que a eso le llamamos más de 3 kilos de un producto al nacer o más de 4 kilos. Pero los papás están orgullosos muchas veces, dicen eso, un nene rollizo, le dicen, ¿no? Exacto. Por eso es que es un poquito más de acuerdo a esta región, porque bueno, la comida es exquisita, pero tiene ciertas características que son bastante desfavorables para un paciente diabético, ¿no? O para el desarrollo. Ahora, otro antecedente importante es que papá y mamá no es que hereden directamente la diabetes. Lo que se heredan son la manera de que comemos, ¿no? Porque ese es un factor de riesgo. Pero hay otros que son modificables, pues, ¿no? Claro, claro, claro. El origen étnico. Nosotros, los del Valle, los mismos que algunas regiones como también del norte del país, tenemos esa tendencia. Y simplemente por ser hispanos, por ser mexicanos, tenemos el factor de riesgo para desarrollar diabetes. No, no, pues es jugar mucho en contra y además agregarle algo tan rico como son las dietas, sobre todo en Oaxaca, que se come muy sabroso. Así es. Pero como hemos platicado aquí con otros invitados en ocasiones anteriores, se vale comer, pero no en exceso. Así es. Para que en un momento no tenga bastantes problemas. Así es. Doctora, y en su experiencia, ¿la diabetes a quién afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? Bueno, inicialmente era un poco más frecuente en la mujer, pero de unos cinco años para acá, prácticamente estamos iguales, ¿no? Ahora, lo importante de esto es la edad en que esto ocurre. Generalmente, la mujer puede presentar diabetes gestacional y pasa desapercibida, pero la presenta, pues, edades mucho más tempranas, ¿no? Aquí algo que es muy importante tomar en cuenta es cuáles son los factores que yo debo de tener para poder desarrollar diabetes, ¿no? Y retomando un poquito es, ¿de dónde soy? ¿Mi papá, mi mamá tiene o no tiene diabetes? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que más me gusta comer? ¿Cuánto pesé al nacer? ¿Cuánto pesaron mis hijos al nacer? ¿Hago o no hago ejercicio? Ya sabemos que ahorita un 78% de la población no practica ningún tipo de actividad. Y si tenemos obesidad o sobrepeso. Igual, de siete de cada diez pacientes presentan esto. La obesidad y el sedentarismo triplican la frecuencia de diabetes en un paciente, pues. Entonces, esos son factores que necesitamos tomar en cuenta. Se pueden modificar también, obviamente. Porque muchos son modificados, ¿no? Hay una cura para esto, modificando un poquito esos factores. Bastante. Ok. Doctora, ¿qué le parece si vamos a ver un sondeo que tenemos con la población para que veamos la opinión que tienen acerca de estas enfermedades? Perfecto. Vamos al sondeo, por favor. Pues me parece todo lo que tiene el plato del buen comer, ¿no? Que son verduras, legumbres, carnes. Todo lo que, bueno, tiene una buena alimentación balanceada, más que nada, ¿no? Tenemos que ver, dependiendo, este, el tipo de, bueno, de la, cómo vaya avanzando la enfermedad, pero, pues, lo recomendable, pues, como todos sabemos, pues, nos regimos por el plato del buen comer. Pues, no comer azúcar. Bueno, me he enterado de no comer azúcar, refrescos. Deben de tener una comida balanceada de verduras, frutas. Una dieta rica en verduras y frutas. Verduras, frutas en, ahora sí que, tampoco en exceso, porque las frutas también tienen un alto contenido de azúcar. Hacer ejercicio. Una dieta balanceada, verduras, frutas, muchos líquidos. Pues, en primer lugar, dejar de ingerir muchos azúcares, refresco. La alimentación, pues, lógicamente que es baja en azúcar. No revolver tres cosas que son muy importantes, como la proteína, carbohidratos y las grasas. Bueno, de hecho, ya vimos que la población opina acerca de cómo tratarse un poquito su diabetes para no complicarla. Pero, bueno, doctora, volvamos nuevamente a este punto que estábamos tratando nosotros y decíamos que ya está por igual a la par hombres y mujeres, sobre todo en Oaxaca, en esta cuestión. Ahora, mencionaste algo muy importante, decías, bueno, los hábitos en cuanto a que la obesidad y el sedentarismo van a aumentar, ¿cuánto mencionaste? Tres veces más. Tres veces más. Es decir, para que el auditorio lo entienda, si ustedes hacen ejercicio y bajan de peso, tres veces menos chance de que les dé diabetes. Excelente. Hay que hacer ejercicio y estar un poquito activo. Bien, doctora, una cuestión. Definiendo la diabetes, existen algunas confusiones entre la población porque me dicen, yo he escuchado, sobre todo en las consultas, que no son de mi especialidad, pero las he escuchado, de que me dicen, a ver, ¿por qué algunos se ponen insulina y por qué otros tienen que tomar pastillas? ¿Y a qué se refiere esto en cuanto a las clasificaciones, doctora? Bueno, algo que es importante para que quede un poco más claro es que la diabetes, ya lo habíamos comentado, que es la falta de la utilización adecuada de la insulina. Entonces, nosotros obtenemos la energía de todos los alimentos que consumimos a través de la insulina, de la insulina que nosotros producimos. Cuando esos alimentos son demasiados, ese alimento se convierte en azúcar en el cuerpo y pasa al torrente sanguíneo. Al entrar a la sangre, hace que las arterias se pongan duras y se cierren, se estrechen. Esto es lo que favorece a los pacientes para que tengan un infarto, para que tengan insuficiencia renal, para que tengan un problema en los ojos. Sin embargo, para que esto ocurra, prácticamente pueden pasar 10 años, porque en esta etapa el paciente está en algo que se llama normoglucémico. Va al laboratorio y tiene 80, tiene 90, el paciente generalmente es obeso, entonces dice, bueno, yo no tengo diabetes. Estoy sano. Estoy sano, ¿no? Y entonces resulta que ya tenemos 10 años con factores de riesgo que están cambiando todo nuestro organismo por dentro. Llega un momento en que el cuerpo empieza a tratar de eliminar esa azúcar y eso lo hace a través de la orina. Por eso es que el paciente a etapas muy tardías empieza con volúmenes de orina muy altos en la noche, empieza con mucha sed secundaria que se deshidrata y empieza a tener mucha hambre porque ya su cuerpo no capta ese alimento. A pesar de que esté adentro, pero anda en la sangre regado. No se va para la célula y eso hace que el paciente coma mucho. De ahí que cuando los encontramos por primera vez, son pacientes que tienen a veces 10, 20 kilos que han perdido, pero porque ya pasó esa etapa de normoglucémico. Entonces depende mucho en qué momento encontramos al paciente. Si está en una etapa de normoglucémia, que sería lo ideal, esos son los prediabéticos. Son los que difícilmente van a la consulta. Y no van a la consulta porque sencillamente no tienen ningún síntoma. Se sienten bien. Están bien, tienen buen peso, ¿no? Entonces no hay ningún problema. ¿Qué es importante? Hay que ir a la consulta porque la primera glucosa que se altera es la después de alimentos. Para que se altere la de ayuno pasan 10 años. Entonces tendríamos a fuerza que ir con un médico especialista para que nos oriente acerca de qué tipo de estudio tenemos que hacernos para detectar este estado prediabético, podemos decirlo así. Así es. Porque si no, nos estamos engañando solitos. Yo me tomé mi muestra en ayuno y salió normal. Así es. No, pues sí. Oiga, pues qué interesante porque a final de cuentas muchos, hablamos de en general, vivimos engañados pensando que el examen de ayuno es el que nos puede dar la pauta para ver qué paciente es diabético o no. No, pero hay que tomar en cuenta entonces a los que traen los factores de riesgo, los gorditos, los que la mamá, el papá es diabético. Los que son, por ejemplo, de los valles, los que son del ismo, los que tuvieron alto peso al nacer, los que tienen sobre todo obesidad abdominal. Ese es un factor de riesgo muy importante para desarrollar diabetes. También es otra cosa importante. Entonces, no todo el gordito, sino el que tiene también una banda en el abdomen. Esos son los más factibles que hagan diabetes. Ok. Bueno, con esto, esta reflexión de la doctora, vamos a pasar a un corte comercial. No le cambie, porque vamos a estar en el siguiente bloque platicando acerca de este tema que es muy importante, sobre todo en nuestro medio, ya escuchamos cómo estamos en cuanto a la diabetes. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie, ¿verdad?